Nuestros alevines de goldfish siguen creciendo, están por cumplir su segunda semana y ya se ven bastante bien, ya comienzan a tomar forma. Son muchos alevines, sus padres han puesto aproximadamente 3 veces, dando un total aproximado de 300 alevines, aunque me atrevería a decir que son muchos más. Ahora tocará seguirlos alimentando y esta vez lo vamos a hacer con artemia recién eclosionada, la cual es de sus comidas favoritas ya que el movimiento de los nauplios de artemia y el sabor les llama bastante la atención. Ahora veamos más de cerca, los alevines cuando ya comieron suelen verse panzones y cuando no han comido su panza se ve de tamaño normal o incluso un poquito retraída. Y esa pequeña burbuja que se ve dentro de ellos es su vejiga natatoria.